Un problema con su hija y una situación de salud motivaron a Doña Julia Saborío a recorrer decenas de kilómetros desde San Isidro de El General hasta la Basílica de Los Ángeles. Comenzó su peregrinación por su hija. Lo más que la empecé a hacer fue por medio de una situación que hubo con una hija mía en mi casa, pero yo siempre le he dicho al hogar de mi familia. Yo tengo mucha fe en Diosito y en la negrita de Los Ángeles. Por medio de eso no sucedió nada en mi familia, que eso iba encadenado por toda mi familia. Entonces yo dije, no, voy a hacer la promesa a la negrita de Los Ángeles, que es la única que me puede ayudar y sacar todos los problemas que va a haber encadenado en mi familia. Un problema de salud. La bendición mía que es la que Dios me ha sanado mi familia. Y por medio que yo también padecía de una enfermedad que nunca me la habían descubrido, pero me pusieron cita para entre cinco años. Y yo dije, no, aquí lo único es Diosito y la Virgen que me puede sanar. El día que vine a la cita me dijeron, venga para hacerle un examen de huesos. Y ya el doctor me dice, este examen está, ¿cómo le dijiste? Está mal, ¿verdad? Para que no esté con tratamiento. Y dije yo, no, pero lo primero es la fe. Yo sé que ya Diosito y la Virgencita me sanó, no tengo tratamiento, es la fe. Ella tiene una gran fe y devoción. La fe y lo que la negrita de Los Ángeles me estaba ayudando, que iba a crecer más fe y me iba a salvar mi familia. Doña Julia, de 52 años de edad, vecina de las Mercedes de Cajón en Pérez Celedón, tiene cinco años de realizar la peregrinación y ese año nuevamente la hará. Pedir un milagro y agradecer a la negrita por todas las bendiciones es el propósito. Uno ve que el camino es largo, pero no es largo. Con la fe que uno lleva, como que uno se siente más cerquita de la negrita de Los Ángeles y de Diosito. Sí, se le hace más cortito, por la fe que uno lleva. Los ángeles, amparo de pecadores, a ti la amamos señora. Escucha, escucha.